En noviembre del pasado 2024 fui a ver en vivo a la agrupación de Los Ángeles Negros y hubo una canción que me llamó muchísimo la atención como la canteó Jaciel Muñoz. Esa canción, como ya pudieron ver en el título de este video, es la de Si las flores pudieran hablar. Esta misma salió en el álbum de estudios de Los Ángeles Negros del año de 1971 llamado La Cita. Hay que recordar que por aquellos años las canciones de Los Ángeles Negros eran súper difíciles de cantar ya que Germain de la Fuente tenía un estilo de canto muy complicado en donde jugaba bastante con su tesitura vocal pues en algunas canciones cantaba desde muy grave hasta bastante agudo. Y en esta ocasión vamos a analizar la interpretación que hizo Jaciel Muñoz en el Salón de las Tertulias hace dos años, en el 2022. Y bueno, escucharemos su interpretación ya que Jaciel Muñoz la verdad tiene una voz increíble, canta muy bien las canciones de Los Ángeles Negros. Yo la verdad quedé extasiado con sus interpretaciones de las canciones que cantó ya que también cantaba canciones muy difíciles, no le dejaban como tal canciones fáciles. Y es que como ya lo dije anteriormente, las canciones de cuando Germain de la Fuente estaba con Los Ángeles eran súper difíciles y para bien o para mal son las más exitosas que han tenido Los Ángeles Negros. Entonces bueno, vamos a analizar esa interpretación y a ver qué nos trae Jaciel Muñoz. Esta canción para todos los enamorados. ¡Levanta la mano a los enamorados! ¡Está enamorado! ¡Ah, miren! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Esto para que lo recuerden, para que me ayuden a cantar este bello tema que dice, si las flores pudieran hablar. El sonido es muy de los 70's, ¿no? De hecho, pues bueno, Los Ángeles Negros fueron de los precursores con este tipo de sonidos y también de este tipo de agrupaciones en Latinoamérica, en la música, digamos, hispana en general, de básicamente tener guitarra o bajo batería y en este caso también teclado en una agrupación. Normalmente, antes de ellos, los cantantes pues cantaban con orquestas y los únicos que sabían como tal atrevido a hacer este tipo de agrupaciones habían sido cantantes o agrupaciones extranjeras, como en el caso de, por ejemplo, The Beatles, ¿no? En este caso, pues bueno, esta melodía tiene mucho ese estilo, ese efecto que trae la guitarra la batería también tocando pues como un tanto lento el tiempo de la canción pero bueno, ahora vamos a escuchar cómo la canta Jaciel Hace tanto que preciso hablarte de mí De esta tristeza que llevo Y no puedo esconder Si se dan cuenta, algo que tiene Jaciel Muñoz mucho en su voz al momento de interpretar sobre todo canciones de Los Ángeles Negros es que tiende a ser un tanto como oscura, ¿no? No es suave, ligera como la de Germain de la Fuente La de Germain era más como de Hace tanto que preciso hablarte de ti Algo así va la letra El cambio de la de Jaciel Muñoz es más con la laringe ese bajo Hace tanto que preciso hablarte, Lalo No es tan ligera, ¿no? Esto obviamente, como ya lo comenté, se hace por el efecto de la laringe Él no es como tanto que la mantenga abajo sino que la mantiene estable y al cantar, obviamente, en tonos más altos se genera este efecto como de eco en la voz como de más engrosada al mismo tiempo, pues, un poco más oscura y es curioso su forma de interpretar también se me hace complicada porque al mantener el una laringe estable y en algunas partes más baja sigue resonando perfectamente arriba independientemente de si está cantando en tonos agudos o graves Escuchen Por ejemplo, aquí en los graves si baja una resonancia oral no lo resuena arriba y nada pasó o sea, no hace y nada pasó o sea, no se queda como tal arriba sino que baja perfectamente hace resonancia oral y también, obviamente, en algunas ocasiones también lo he escuchado cuando cantan tonos graves o medios graves si tiende a irse para arriba a resonar arriba darle mucho brillo a su voz pero esto es más que nada cuando cantan potencia en esta ocasión como está haciendo y nada pasó que es como más mexo fuerte como más hablado no necesita resonar arriba porque la resonancia oral pues tiene su misma resonancia cuando ya se rebasa esa resonancia esa fuerza que la resonancia oral puede dar entonces sí, ya se vienta la voz para arriba pues mi recado de amor arriba no te conmovió baja se dan cuenta como cuando canta relativamente fuerte resuena arriba pues y después baja porque por lo mismo la resonancia oral tiene, digamos un límite de potencia y cuando se excede lo mejor es pasar hacia arriba porque si nos mantenemos completamente abajo es cuando se empieza a forzar la garganta en este caso más que nada las cuerdas vocales hoy yo te he enviado unas flores que corten el jardín tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí ay, si las flores pudieran hablar gritarían de amor si las rosas pudieran decirme cuánto te puedo amar ay, si las flores llevaran recados a los enamorados vean como también ayuda muchísimo la interpretación el uso de recursos como la voz aireada en algunas partes por ejemplo aquí escuchen cuando dice a los enamorados lo hace un poquito más abierto escuchen a los enamorados o sea, no lo hace a los eee lo hace más abierto a los eee y después cierra enamorados escuchen nuevamente llevarán recados a los enamorados cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro escuchen como en algunas partes hace ese redondeo cuando dice el Dios baja más la dareng escuchen o sea, ese tipo de efectos son muy complicados sobre todo cuando estaba haciendo un fraseo continuo porque él ya estaba aventando una nota que en este caso digamos la dejaba en una resonancia media no era una nota como tal oscura ni alta o sea, estaba perfectamente ahí colocada la laringe pero cuando baja a este Dios hace ese efecto de bajar la laringe meter un poquito la lengua para atrás para dar ese efecto como de ligero engolamiento no es como tal un engolamiento de Dios no es muy pequeño escuchen otra vez escuchen ahora este milagro como le mete también un redondeo pero no llega a ser como el otro no dice como permita el milagro no lo hace permita el milagro simplemente es un redondeo ligero que se hace más que nada como dándole esa modulación a la voz no tanto ocupando la parte de la laringe escuchen algo de lo que me doy cuenta de esta interpretación en específico cuando lo he checado con otras es que la está cantando por lo menos me sienta por ahí que es un tono abajo y es que esta canción precisamente es de las más más difíciles de cantar de los ángeles negros muchas personas inclusive la consideran como la más difícil y es que bueno Germain de la Fuente era un caso muy especial en cuanto a voz ya que en algunas canciones podía cantar muy grave y sonaba bastante bien por ejemplo cuando empieza murió la flor y volveré que cantaba en tonos graves con si recordar bien y también como llegaban notas muy altas también con voz de pecho o sea era un cantante que de verdad su voz de pecho la arrastraba muchísimo tal vez por eso inclusive con el tiempo la misma empezó a tener como esa merma empezó a sufrir esas pues sí irse mermando un poquito ya con los años ya no alcanzaba también esas notas altas ya le costaba más sostenerlas porque en su juventud digamos explotaba mucho lo que era la voz de pecho y por eso hay que saber cuándo ocupar una voz de pecho cuándo ocupar también una voz de cabeza cuándo ocupar una voz mixta y ya en casos extremos pues cuándo ocupar una voz de silbido en este caso pues bueno Germain de la Fuente era una persona que de verdad explotaba muchísimo esa voz de pecho ustedes lo pueden escuchar con la mayoría de canciones por eso hay gente que cuando hace covers de sus canciones más icónicas cuando llegan a las notas altas se siente una voz más ligera menos pesada en comparación de las de Germain que era mucha potencia mucho cuerpo y bueno claro que lo podía hacer si lo demostraba en muchas presentaciones en vivo pero con el tiempo pues es complicado y la voz se tiene que ir adaptando a algo cosa que pues Germain de la Fuente como tal no hizo y en este caso pues bueno aquí lo que estamos escuchando es que si está cantando él un poco más grave que la canción original porque si ustedes escuchan la original llega a tonos muy altos aunque no esté como tal en la parte final que es donde se llega la nota más alta pero siempre los estribillos en esta canción más precisamente son muy complicados muy altos y también los fraseos bastante largos pero bueno sigamos escuchando ay si las flores pudieran hablar gritarían cuánto te amo si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar ay si las flores llevarán si las flores llevarán recados a los enamorados cuánta gente tendría en el mundo más suerte más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro vean esta frase o sea es muy muy larga desde que comienza hasta que termina cuánto más o menos serán como unos 10-12 segundos y es constante aventar primero una nota plana después hacer ese efecto del Dios permita que ocurra el milagro y si escuchan a él realmente pues tiene un buen control del fiato o sea su aliento va saliendo muy muy bien y también pues bueno lo controla perfectamente lo que es la resonancia la dinámica en su voz como en algunas partes suena un poco más en un nivel el volumen mexo fuerte después aumenta un poquito vuelve a bajar esto le ayuda mucho también pues para no estar todo el rato exhalando aire de más bueno eso viene también del control precisamente del fiato de la presión subulótica del aire que va saliendo y hacer esto realmente es complicado porque si escuchan a él no se le siente que le falta el aire al final de las frases realmente se le escucha muy bien véanlo aquí Dios permita que ocurra el milagro y que las flores despierten en ti ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará y que me hará muchas gracias muchas gracias 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 bueno bueno por lo que yo acabo de revisar ahorita con el teclado llega a un la sostenido cuatro que es este aquí feliz pero lo hace con voz de pecho lo cual es muy complicado si mal no recuerdo en la versión de germain de la fuente él llega hasta un dos cinco vamos a revisarlo para ver si realmente es esa nota o también es una nota un poquito más abajo a ver aquí tengo el video de la canción original donde canta germain de la fuente y vamos a ver hasta qué nota llega feliz si en efecto o sea él llega hasta un dos cinco que es esta nota de aquí y lo hace con voz de pecho o sea lo que me refería anteriormente que no es como tal una voz de cabeza o algo así o sea germain de la fuente ocupaba bastante la voz de pecho y llegar a un dos cinco utilizando voz de pecho ya pues se considera ese famoso agudo de pecho ese do de pecho como le dicen también escuchémoslo otra vez feliz no es voz de cabeza no es voz mixta es pura voz de pecho y también pues bueno esto claro en una juventud tener veintipojos años se puede hacer siempre y cuando también se tenga la técnica pero con los años también se vuelve complicadísimo hacer eso no porque se pierda técnica sino porque a veces la voz masculina tiende a engrosarse un poco más cosa que en su momento a germain también le sucedió pero bueno la finalidad como tal de analizar esta interpretación de Jassiel Muñoz y de digamos exponer de cierta manera que él llega pues un tono más abajo que la canción original es precisamente ver que esta canción es muy compleja es de las más difíciles de cantar no solamente por toda la primera parte en donde se van haciendo frases continuos donde se llegan a notas altas en donde cantar como la canción original es complicadísimo aquí vemos pues que en la versión de los ángeles negros ahora con Jassiel Muñoz le están bajando un tono precisamente por esa dificultad que la canción tiene y es curioso como hay personas a las cuales esto se les hace súper mal y otras personas como más entendidas en el tema sabemos que es lo mejor que se puede hacer las personas digamos más puristas quieren que los cantantes de ahora de agrupaciones como en este caso los ángeles negros canten igual a como lo cantó en su momento germain y precisamente me he dado cuenta que muchas personas cuando escuchan a cantantes como en este caso Jassiel Muñoz que canta interpreta muy fielmente así como lo hacía germain de la fuente se ponen a comentar como de que no no le llega no es igual bla 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 entonces bueno si quieren escuchar a un cantante como germain de la fuente pues no se va a poder realmente germain de la fuente hubo uno es como si quisieran escuchar ahora a otro camilo sexto a otro jose jose a otro nino bravo pues no fueron únicos en su especie fueron talentos innatos que hasta la fecha pues no ha volvido a surgir alguno similar claro habrá gente que pues cante más o menos igual que traten de imitar los que traten de respetar las canciones pero como ellos no hay ningunos en este caso bajarle un tono a la canción siendo una canción tan compleja es lo mejor que pudieron haber hecho porque precisamente pues lo que un cantante busca siempre es tener una voz que perdure con el tiempo que no se te acabe en 4, 5, 10 años como a muchos grandes cantantes les sucedió en su momento precisamente mencionados José José y Camilo Sesto y en este caso también germain que él ya en el 78 ya no cantaba para nada igual las canciones como las cantó a principios de los 70 y bueno se ve precisamente esa merma en la voz por cantar canciones tan complejas durante tanto tiempo en tantos conciertos en este caso lo mejor es adaptarla al tipo de voz que tiene cada persona y así cantarlas bien a final de cuentas es mejor escuchar una interpretación en donde el cantante se sienta cómodo en donde pueda transmitir la letra a estar todo el rato forzándose empujando la voz casi gritando porque bueno críticas siempre se recibe si lo hubiera hecho en el tono original lo van a criticar porque no suena igual porque está muy bien empujado etcétera etcétera si le baja un tono que no llega al tono original bla 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 si cantas de estilo que no respeta la canción que si canta como Germain que no se parece a Germain entonces bueno lo mejor siempre es hacer lo que a uno le plazca en este caso como lo están haciendo ellos que respetan perfectamente tanto la melodía tanto la forma de interpretar lo único que cambia es el tono pero a oídos inexpertos esta canción ni se siente que tenga un tono abajo y bueno espero que les haya gustado el análisis igualmente pienso hacerle un análisis a esta canción pero de la versión obviamente de Germain de la Fuete voy a sacar la pista de voz y le vamos a hacer un análisis para ver que tonos alcanza tanto en el estribillo y en este caso pues bueno ya les spoileé que al final llega a 1.25 pero en ese respectivo análisis lo vamos a escuchar completo gracias por haber visto el vídeo yo soy Purkayo y me despido de todos ustedes chao un saludo chau